Ventelemos un poco, por favor. ¿Por qué todo tan cerrado? ¿Que entra un poco de aire? Así se hace. Abramos las ventanas para mantener un ambiente saludable, libre de microbios. Y también las cortinas. La luz natural mata los microbios de la tuberculosis. Ya saben, en el trabajo, en el transporte público, en nuestras propias casas. Respira vida. Juntos contra la tuberculosis. Ministerio de Salud. Ministerio de Salud.